Que estuvimos con todo el elenco, estuvimos viendo, bueno, con casi, casi todo el elenco, con casi toda la producción también. ¿Por qué digo casi? Porque faltó una pequeñita que nos roba el corazón a todos. Le mando un beso inmenso de parte mía y de Samu porque está un poco mal de salud. Pero bueno, ahorita les mostramos todos los detalles de cómo vivimos el día de ayer el estreno de Papá en Apuros. Con una gran emoción se vivió el estreno de Papá en Apuros. Esta nueva novela familiar que ya cautivó a más de uno. Se estrenó el primer capítulo de Papá en Apuros. Está lindo, es un gran trabajo. La verdad que los veo más guapos ahí que acá. Es verdad, ponme ese HD, por favor, hermano. Este trabajo es maravilloso, es durísimo, es durísimo, chicos. No se dedican a las artes escénicas, es muy difícil, pero es muy duro. Felicitaciones. Gracias. El tema de Papá en Apuros. ¡Diga! ¡Estoy volando, gris! ¿Qué pasa chavo, mamachita? ¿Qué pasa chavo? Bueno, la fiesta, la emoción se vive porque por fin salió Papá en Apuros. Hasta yo me siento emocionada. El personaje de mi comadre es espectacular. Nos hemos emocionado todos. Bueno, la fiesta se vive aquí. La fiesta de Papá en Apuros se vive por latina. Personaje ha dado mucho que hablar el día de hoy. Todo un bandido, todo un bandido, como ya. Yo lo hice, yo lo fui adelantando que era un bandido. ¡Ah, noticidades, de verdad! Yo dije que iba a llorar. Son lágrimas de emoción. Emoción, agradecimiento. La carrera artística en cualquiera de sus ramas no es fácil. Estoy viviendo la emoción. Yo, justo le decía a Eka, qué orgullo. Estoy con el corazón enorme, multiplicado por 20, agradecido por los televidentes, que desde ya es una locura. Desde el minuto uno nos están haciendo llegar todo su cariño por las redes sociales. Pero sí, estoy muy emocionada, sobre todo, agradecida por esta calidad de producción. Al regreso a las pantallas. Al regreso, mi regreso a las pantallas, después de hacer un montón de años. Esta loca es un vacilón. Y qué más quiero, así, al lado de mí. Denise, somos un par de locas juntas, la verdad. Y en realidad, aquí, entre nosotros... Mi comadre me tira a lente, me tira a lente. Sí, sí, sí. Juan Carlos, por fin, salió el primer camino. Ahí estamos. Uf, qué tal locura, ¿no? La emoción se vive, ¿verdad? Esa noche. Mucha emoción, ha sido... Tres veces he tenido que estar así, secándome las lágrimas, porque hay escenas, pues, que a uno lo tocan, ¿no? Así es, si este primer capítulo les ha gustado, imagínense todo lo que está por venir. Esta historia les va a encantar, los va a encandilar, los va a atrapar, los va a enamorar. No dejen de seguir Papá en Apuros todos los días por Latina Televisión.